El Centro Cultural Peruano-Japonés Como parte del Seminario Internacional Fiestas Religiosas en América Latina que se realizó en el Instituto Riva Güero de la Universidad Católica se exhibe la exposición Fiestas Religiosas y Artes Populares del Perú La exposición muestra algunas de las diferentes manifestaciones religiosas de nuestro pueblo vistas a partir de imágenes fotográficas, pintura popular y en algunos casos de piezas hechas de materiales diversos como cera, madera, tela encolada Así son representadas fiestas tradicionales como la del Corpus Christi del Cusco la Semana Santa en Ayacucho, la Virgen del Carmen en Caupau Cartambo la Virgen de la Candelaria, la Mamita Candela en Puno o la Veneración a la Cruz de la Pasión en Ayacucho así como el Domingo de Ramos en Porcón, entre otras Una exposición fotográfica sobre las obras más importantes realizadas por Andrea Palladio se inauguró en el Centro Cultural Jorihuasi de la Universidad Ricardo Palma como parte de las celebraciones a escala mundial por los 500 años del nacimiento del destacado arquitecto italiano Andrea Di Pietro Dalla Góndola nació en Padua el 30 de noviembre de 1508 inició su formación con el maestro Bartolomeo Cavazza Dazosano para luego continuarla en el taller de Giovanni Dallacomo de Porlesa en Pedemuro en 1524 su amistad con un reconocido intelectual de la época el conde Gian Giorgio Tricino tuvo una enorme importancia en su carrera en 1540 Palladio recibe el título de arquitecto y es Tricino quien en homenaje a Pallas Atenea la diosa griega protectora de las artes le otorga el seudónimo que lo acompañó toda su vida como se le conoce en la actualidad en la sala del Centro Cultural de España se inauguró la exposición Andalucía 1935 Resurrección de la Memoria una exposición del desaparecido fotógrafo francés Pierre Ferger que recorrió en bicicleta Andalucía un año antes del inicio de la guerra civil española y registró con su cámara estas imágenes con las que después hizo un libro su gente, su naturaleza mercados de Córdoba y Sevilla así como de gran parte de las grandes provincias andaluzas Ferger observa con su mirada siempre amable las imágenes que se le iban presentando el paisaje andaluz los toros los rostros populares la Semana Santa de Sevilla las imágenes urbanas de Córdoba Granada, Ronda, Málaga, Antequera Jerez, Arcos de la Frontera Carmona, Cádiz La Escuela Superior de Bellas Artes Corriente Alterna celebra su décimo sexto aniversario con la inauguración de la muestra Maestros que reúne a 37 artistas de distintas corrientes artísticas la exposición presenta obras multidisciplinarias dibujo, pintura, escultura, instalación, video de quienes han formado a lo largo de estos 16 años a todos los profesionales egresados de Corriente Alterna y que han aportado con su obra nuevos modos de ver y concebir el arte en nuestro medio La Galería del Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Miraflores abrió Caipacha una exposición de Chimo Serrano Caipacha es una bosquecho alusiva a la tierra a la mamapacha ya que busca rendir homenaje a aquellos pueblos que consideraban muchos procesos geológicos como obra de dioses pilares